Hola, buenos días, bien, continuamos con teoría de campos cuánticos, lo que voy a hacer ahora será construir el operador momento, no sé, yo creo que no lo he mostrado aún, así que voy a construirlo, voy a también a determinar una relación de normalización de estados, entonces también voy a definir el tensor de energía momento, y bueno, a partir del tensor de energía momento es que voy a definir el operador de momento, y después también nos vamos a preguntar por esta cantidad, sí, por esta cantidad, esta cantidad va a ser muy importante, porque a partir de aquí sacaremos el propagador, bueno, ¿cómo? pues después lo veremos, y bueno, ustedes saben en mecánica cuántica que el propagador describe la amplitud de una partícula de un lugar a otro, sí, entonces, claro, cuando introducimos interacciones, esa amplitud de probabilidad cambia, y puede que resulten nuevas partículas, porque estamos trabajando con teoría de campos cuánticos, o sea, esto nos va a dar el indicio de qué cantidades son las que debemos calcular para conocer cómo evoluciona mi sistema, ya sea una partícula que se estrella con otra partícula, sí, interacciona de alguna forma, y me libera otra cosa, sí, es decir, a partir de esta cantidad, y bueno, de una cantidad que se construye con esto, vamos a obtener los diagramas de Feynman, pero esto es un adelanto, nada más, porque faltan construir algunas cosas para llegar hasta allí, falta construir, pues lo que vamos a hacer a continuación, así que, empecemos. Bien, para construir el tensor de energía-momento, que es el primero que debemos calcular, primero debemos determinar esta cantidad, jmu, jmu es nada más que la corriente conservada de nether, bien, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la corriente conservada de nether que habíamos calculado hace ya un buen tiempo, y bueno, voy a efectuar la siguiente transformación, ¿qué gano efectuando esta transformación? Pues encontrar la cantidad conservada bajo traslaciones, que en este caso es el momento, y bueno, ahí identificamos cosas, vemos que a, a sigma, o bueno, amu, o en este caso es amu, a minúscula, este amu es la traslación que yo he efectuado en las coordenadas, y bueno, no depende de x. Para un campo escalar, fi de b, esta cosa ya no va a tener componentes, luego solo lo expreso como un fi, y tab, que es la transformación, en el caso de que tuviese índices, este campo de aquí, pues sería diferente de cero, pero, en este caso, como no tiene índices, es igual a cero, entonces, hay que sustituir todo esto en la corriente, y lo que obtenemos es, esta va a ser mi cantidad conservada, pero, eh, voy a trabajar con el lagrangiano, eh, del campo de Klein Gordon, así que, L, nada más que un medio, eh, de, eh, voy a poner aquí alfa, fi de alfa, fi, menos, eh, un medio, de m cuadrado, por fi al cuadrado, listo. Teniendo en cuenta que esto es el campo, perdón, el lagrangiano, el campo de Klein Gordon, aquí tengo la derivada del lagrangiano, pero aquí, mmm, lo siento, aquí, aquí, aquí fallé, esto no va a una A, sino que solo va al campo solito, estoy viendo cómo es la forma de la corriente conservada con un campo que no tiene índices, que es escalar. Listo. Dicho esto, puedo empezar a sustituir. Y lo voy a hacer a continuación. Listo. Primero, esta cantidad, hay que calcularla. Si ustedes la calculan, ¿qué va a pasar? Pues, aquí se dan cuenta que hay uno con el índice abajo, pero, eh, aquí hay uno con el índice arriba, es decir que, nada más, si ustedes derivan, sí, bueno, eh, ¿qué más da? Voy a hacerlo. Pero, eh, estas cosas solo se hacen una vez y, pues, ya las recuerdan y, y no se tienen que volver a hacer. Con una vez que la haga es suficiente. Listo. Entonces, derivada parcial, eh, de la, de lagrangiano, con respecto a, de mu, fi. Bien, esto es, tomar, eh, esto es constante. Aquí no aparece en la derivada, luego que, solo tengo que derivar esto. Es decir, me va a quedar, la derivada, con respecto a de mu, de fi, de, la cantidad, esta. Ok. Pues, bueno. Listo. Aquí están los índices abajo. Luego, y aquí me aparece el índice abajo. Luego puedo escribir esto así. Derivada, eh, bueno, eh, esto, nada más que, como tengo un índice aquí, y un índice aquí, esto es equivalente a escribir nada más la delta de Kronecker. Esto solamente va a actuar sobre esto, siempre y cuando estos índices sean iguales. Por lo tanto, esto va a ser, esta cantidad. Y aquí, por este sin derivar, ¿cierto? Pero esto es un producto, ¿sí? Porque, tanto, este abajo, este, como está abajo y este también está acá arriba, también yo lo puedo subir, y este también lo puedo bajar. Luego también puedo derivar este otro lado. ¿Sí? Es decir, aquí hay una regla del producto. ¿Sí? Entonces, me va a quedar, eh, este acá arriba, ¿sí? y el otro como lo baje, y aquí lo acompaña una delta de Kronecker. Demu, ya, listo. Entonces, eh, listo, que he dicho esto, los junto, los pego, y lo único que obtengo es, demu, fi arriba. Listo. O sea que esto es, demu, de fi. Voy a, mmm, voy a dejarlo, voy a dejarlo, y voy a sustituirlo acá. Listo. Esto es, entonces, demu, arriba, eh, por, el a es constante, eh, no depende de x, lo dejo aquí, a sigma, y acá hago, uso un truco, es decir, pongo una delta, eh, hago que aparezca, sigma, sí, eh, perdón, hago que aparezca la, eh, mu, acá arriba, y por qué no, hacer que aparezca sigma, si pongo aquí sigma, tengo que poner sigma acá arriba, la delta actuando sobre esto, me va a dar simplemente a, que es lo que tengo acá, sí, y, de aquí, que procede, pues, factorizar, factorizar en la sigma, porque estos dos son iguales, y menos, eh, delta, mu, sigma, lagrangiano, y listo, y así, luego, si yo aplico la derivada, a ambos lados, es decir, esto es j, mu, esto debe ser cero, sí, pero esto es constante, luego la cantidad realmente, que debe ser cero, sí, a ver, si yo aplico aquí, tanto derivada, de mu, como derivada, de mu, esto debe ser cero, porque es una cantidad conservada, ya lo habíamos visto, sí, entonces, si esto sucede, qué va a pasar, esto es constante, sí, luego, la cantidad realmente conservada, es lo que está aquí adentro, voy a dibujarlo con, otro color, esta es realmente la cantidad conservada, y la denotaré con t, como tiene índice acá arriba, pongo mu, y pongo sigma acá abajo, sí, perfecto, qué más puedo hacer, bueno, primero borrar, para establecer un orden aquí, y voy a borrar esto, listo, y ahora, como esto, esta cantidad, qué es lo que va a pasar, ok, vuelvo al lápiz, vuelvo al lápiz, y voy a poner el lápiz, amarillo, listo, entonces, la cantidad es, t mu sigma, que es igual, voy a escribirlo por aquí, listo, ahora, puedo subir este índice, sí, aplicando eta, es decir, la métrica minkosquiana, y para subirlo, pues, aplico esto, sí, sobre t mu sigma, y a esto, lo voy a llamar, t, permítanme cambiarle de nombre, porque, uno tiende a confundir este tensor, con el tensor energía momento, de la relatividad general, pero usualmente, eso no es así, ya, bueno, no es así, esencialmente, porque, esta cantidad, que acabo de escribir aquí, t mu, e alfa, esto, no es simétrico, usualmente, bueno, aquí, la particularidad de esto, es que, va a resultar simétrico, aquí, pero, en este caso, pero, usualmente, eso no ocurre, es decir, simétrico, es que esto, sea t alfa a mu, pero, usualmente, eso no pasa, usual, mente, no pasa, es decir, hay que arreglarlo, de alguna forma, introduciéndole un término extra, pero, eso lo dejaré para después, por ahora, permítanme cambiar de nombre, porque, este, este nombre de T, pues, uno lo usa en relativa general, para decir que esto es el tensor de energía de momento, pero, no es así, listo, entonces, voy a cambiar de nombre, voy a cambiar de nombre, porque, puede prestarse para confusión, entonces, voy a cambiar esto, y en la literatura, usualmente, este tensor, le suelen, poner, el nombre de, T, si, T, listo, y aquí lo mismo, T, listo, entonces, este, cuando hago actor la métrica, falta, esto se sube, y me queda así, listo, esto que es equivalente, puedes, subir este índice, dejar este otro acá, y dejar este, así, eh, ah, lo siento, lo siento, eh, ¿cuál es el que se va? Sigma, ah, ok, de alfa, y este, menos eta, eh, alfa, por el lagrangiano, listo, bien, este es mi tensor de energía, a momento, no el de la relatividad general, aclaro, o bueno, en este caso, coinciden, porque esto es simétrico, pero, eh, en otros casos no, listo, ¿qué puedo identificar a partir de esto? bien, ¿qué, mmm, ¿qué pasa es, con esta cantidad? cuando yo hago que alfa sea cero, y mu sea cero, pues esto se vuelve, de cero, de fi, de cero, de fi, menos, eh, eta cero, cero, pero eta cero, cero, como estamos trabajando con esta métrica, eh, bueno, voy a poner esta, la asignatura, es más, menos, 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 esa es la asignatura de la métrica, por lo tanto, mmm, si yo pongo cero, cero, voy a tener un signo más, por lo tanto, este signo no va a cambiar, y me queda lagrangiano, pero lagrangiano es todo esto, que me queda acá, y voy a escribirlo, partiéndolo, si, o sea, escribo primero el fi, que, perdón, escribo primero alfa igual a cero, y, eh, esto igual a cero, si, y, eh, y el resto, pero el resto, como esto es un producto escalar, y esto tiene signo menos, acá vendrá con signo más, si, luego esto me queda, de, i, de fi, de, i, de fi, menos, un medio, de m cuadrado, de fi, cuadrado, y, si yo resto esto con esto, porque lo puedo restar así, de este tenga índice abajo, y este tenga índice arriba, pues, porque, para bajar este índice, lo único que debo hacer es multiplicar, por la componente cero de la métrica, pero la componente cero de la métrica, tiene signo más, por lo tanto, bajarlo, da igual aquí, igual que subir acá, da igual, o sea, luego, estos dos términos, son iguales, entonces, me queda un medio, de, mmm, y bueno, y cero es, de dt, si, o sea, la coordenada cero es la deriva con respecto al tiempo, de esto, pero como está dos veces aquí, pues esto se eleva al cuadrado, y más, y esto que es, una divergencia, si, esto es una divergencia, elevada al cuadrado, menos, ah bueno, perdón, aquí este menos, no era menos, sino que era más, por el mismo motivo, este va con más, este va con más, si, listo, entra este menos, a este menos de acá, y lo vuelve más, un medio, ay no, se me olvidan muchas cosas, se me olvida aquí un medio, se me olvidan un montón de cosas, listo, bien, si han seguido los videos, o, bueno, no es necesario, si ya saben esto, identificarán, la forma que tiene esto, si, que no es nada más que, la densidad, hamiltoniana, del sistema, es decir, el teta cero cero, es la densidad, hamiltoniana, de mi sistema, que pasaba también, con los tensores, energía momento, para este caso, como, a ver, el tensor de energía momento, tiene, básicamente, tres sectores, bueno, cuatro, este, que está muy relacionado, con la densidad de energía, este, que está relacionado, con los momentos, igual que este, porque, usualmente, el tensor, energía momento, de la relatividad general, es simétrico, luego, esto es igual a esto, y este otro sector, que es el tensor de esfuerzos, si, este otro sector, que es el tensor de esfuerzos, a nosotros, el que nos interesa, es este sector de aquí, resulta que este sector de aquí, coincide, con, bueno, si este es teta, t mu, t mu mu, justamente, en este sector de aquí, que resulta ser, t cero i, es, igual, a, este otro sector de aquí, teta cero i, si, o sea, recuerden, la relación que hay, entre t mu, mu, y teta, es, bueno, la relación que hay entre estos dos, se tiene que, quedar a través también, de la suma, de esta otra cosa, que voy a poner a continuación, de ro, de, ro, mu, mu, esta otra cosa, de aquí, en primer lugar, tiene que ser, un tensor, antisimétrico, es decir, esto es, antisimétrico, antisimétrico, en, ro y mu, si, para que, para que cuando yo aplique, la derivada aquí, con respecto a mu, y aquí también, la derivada con respecto a mu, esto también me debe ser, al igual que esto, y por lo tanto, esta cantidad, se conserve, entonces, la propiedad que debe cumplir esto, es que los índices, deben ser, deben ser, antisimétricos, o bueno, este tensor, debe ser antisimétrico, en estos índices, que otra cosa, puedo mencionar, pues nada, por ahora, esto es una información adicional, ahorita busco el nombre, no recuerdo cuál era el nombre, de este tensor de aquí, en un momento lo busco, y, y se los digo, pero bueno, pero, bueno, otra cosa que debe cumplir este tensor, es, lo siguiente, lo siguiente, este tensor debe cumplir, bueno, debe ser tal, que, no me afecte, no me afecte, en, en qué, en estas, en este sector de aquí, es decir, si yo pongo aquí 0 y, tiene que cumplir esto, si, luego, si yo pongo aquí, la siguiente cosa, esto, no me afectará, en este, en este término de aquí, bueno, bueno, si va a afectar, y de hecho, va a venir esto, pero, ahorita, vamos a obtener, el momento, de hecho, de una vez lo voy a hacer, voy a obtener el momento, del sistema, y el momento del sistema, se obtiene a través de una integral, cuál es esa integral, pues, ya se los voy a decir, es pi, este es un operador, si, va a ser mi operador, ahorita, lo van a ver, porque se va a definir, a través de operadores, y ese operador, va a ser la integral, de, 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 teta, cero y, de tres x, esto es densidad de momento, esto es un vector, de densidad de momento, este sector de aquí, es densidad, de, momento, luego, si quiero obtener el momento, tengo que integrar sobre el volumen, y me da, momento, claro, eh, que es lo que realmente estoy integrando, no este teta, estoy integrando, este, es decir, aquí me falta adicionar, el término extra, que viene aquí, este término, debe satisfacer esto, sí, debe satisfacer esto, de tres, x, espera, 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 esto está mal escrito, esto está mal escrito, pero, bueno, aquí está bien escrito, pero acá, aquí, este va aquí, con un j, esto va a cero, y esto va, bueno, esto debería ir un i, debería ir un i, un i aquí, sí, sí, debería ir un i, listo, teniendo en cuenta esto, listo, aquí va un i, va un i, luego aquí va un i, y aquí va un j, y ahí, todos, todos estamos contentos, ok, ¿de qué pinta tiene esto? pues tiene pinta, de una divergencia, en cada una de estas componentes, ¿qué pasa con la divergencia, a través de los volúmenes? sí, es, bueno, pues estas divergencias, realmente, uno las cancela, son términos de superficie, y lo que uno exige, en esa superficie, es que este campo, a, digamos, esta es mi superficie, mi bola, este campo a, salga por todas partes, es decir, la divergencia, sea cero, sí, eso es lo que uno exige, por lo tanto, este término se cancela, y lo único que tengo que integrar, es esto, este término que tengo aquí, bien, pero ese término que tengo aquí, realmente, es igual a, la derivada, parcial, de fi, bueno, esta derivada, la integral, perdón, de esto, menos eta, cero i, y por el lagrangian, listo, de 3x, bien, este eta cero i, como es un, el tensor eta monu, es igual a, uno, y menos uno, en las diagonales, cero i se refiere a estos, sí, a este sector de aquí, es decir, todos ceros, por lo tanto, todo esto, se vuelve cero, y el resto, listo, que pasa con el resto, hay que calcularlo, como lo vamos a calcular, pues, primero, hay que identificar, que esto es, si yo bajo este índice acá, no hay problema, cierto, no hay problema, pero si yo bajo este índice acá, sí, por lo tanto, vamos a cambiar de notación, y voy a ponerle esto, más bien, vector, sí, bajo, voy a bajar este índice, no hay problema, pero eso es una cantidad conocida, que es pi, es decir, el momento canónicamente conjugado a fi, y voy a bajar este índice acá, si yo bajo este índice, ahí sigue, tengo problemas, porque este índice se baja con un signo menos, con la métrica, por lo tanto, viene un signo menos aquí, y, esto es un gradiente, el gradiente de, el campo, sí, listo, esto es un vector, esto es un vector, así que, todos estamos bien, y bueno, y este es un operador, tiene carácter vectorial, pero también estos tienen carácter, de operador, sí, de operatorial, listo, ¿qué es lo que habíamos hecho antes? Pues expresar cada uno de estos, en términos de los modos normales, los modos normales eran, resultaron ser los coeficientes, por lo menos, de los modos normales, los operadores de creación y destrucción, luego, vamos a poder expresar esta cantidad, en términos de operadores de creación y destrucción, y, pues, nada, toca hacerlo, bien, por el momento, déjenme trabajar en la imagen de Schrödinger, luego, los operadores no dependen del tiempo, sí, es decir, si yo escribo la dependencia de estos, pues va a ser espacial netamente, y este también, es espacial, bueno, ustedes ya saben, es espacial, ¿listo? entonces, pi, ¿qué es? ya habíamos calculado, que era, pi de x, de hecho, lo voy a poner nada más, porque, ya se había hecho ese ejercicio, ya se, hace un buen tiempo, y, lo habíamos llevado a la siguiente forma, integral, de 3x, que, ahorita, caigo en cuenta, que yo no, he mencionado, o por lo menos, no, sí, no he mencionado, que estoy trabajando, en tres dimensiones ya, todas las, las cantidades, que había puesto antes, eran de este tipo, nada más, ¿sí? pues bien, lo que estoy haciendo ahora, es exportar exactamente esto, a tres dimensiones, es lo único, que estoy haciendo, si, en tres dimensiones, la única sustitución, que tiene que hacer, es, esta, tomar las integrales, que tienen esta forma, a esta, y también tomar, en cuenta, que el, p por x, p, bueno, no el puntico, sino nada más, el px, en el puntico, va a, ahora, a p, producto escalar, con p, este es el producto escalar, eh, usual, de, en el espacio euclidio, ¿sí? en tres dimensiones, porque, cuando yo indique esto, esto se va a mantener, es decir, esta notación, p punto x, que va a esto, se va a mantener, esto, ¿qué significa? pues, nada más que, p1, x1, más, p2, x2, más, p3, x3, y este, ¿qué significa? bueno, este sí tiene un cambio, es decir, que es, t, por, voy a llamar, el p0, ¿sí? menos, eh, bueno, aquí, lo digo o no, lo digo o no, bueno, esto, lo estoy tomando ahorita con más, pero, aquí, este, cuando, cuando haya este producto escalar, esto, lo voy a tomar aquí como un menos, ¿sí? es decir, es menos, eh, p, punto x, ¿sí? es esto, eso es lo que voy a tener, cuando haya este p punto x, listo, y, eh, esto, todo esto, es lo que, lo que, pues, lo que cambia cuando me paso a tres dimensiones, listo, no sé, espero que se hayan dado cuenta, yo no me di cuenta, y, he estado haciendo todos los cálculos, ahora, en tres dimensiones, bueno, y no tuve en cuenta que antes los había hecho en una, así que, nada, solo esto, listo, ok, eh, ahora, voy a, bueno, seguimos borrando esto, no quiero borrarse, bien, voy a multiplicar esto por esto, para introducirlo aquí, ¿sí? o bueno, puedo introducir de una vez esto, aquí adentro, lo que voy a obtener es, p, es igual a, integral, y el signo menos aquí, y, bueno, esto se va a multiplicar con esto, ¿sí? luego este menos, con este y por i, se va a ir, porque y por i es menos, y este menos más, luego esto no afecta, y, aquí tengo un d3x, y aquí voy a tener, claro, las variables son mudas, pero para introducirlas correctamente, tengo que llamar alguna de estas p's, p's primas, o p' luego, eh, voy a poner, aquí d3p, y aquí 2pi, cubo, y la otra la voy a llamar de p' prima, vayos, quedó horrible, listo, hecho esto, voy a multiplicar, esto con esto, supongamos que este fue el que llamé prima, ¿sí? a este fue el que llamé prima, entonces basta, nada más con multiplicar esto con esto, y lo que obtengo es, eh, un medio, ¿sí? porque este 2 con este 2, eh, eh, salen de la raíz, y listo, me queda esta cantidad, por la raíz de o menos, omega p, partido, omega p, prima, ok, bien hasta allí, sí, y, eh, bueno, este, lo voy a dejar aquí, ap menos, ap taga, por, eh, ap prima, más, a, menos p, prima, ah, rayos, cuando tenga un computador mejor, por esto no va a pasar, e a la, y, p, prima, punto x, y, bueno, eh, voy a juntar esto con esto, sí, es decir, este lo voy a multiplicar con este, luego, lo que voy a obtener, va a ser, e a la, p, menos p, punto x, listo, y, bueno, más, más por esto, listo, p, y p prima, listo, aquí está todo, todos los ingredientes, ahora, puedo ingresar, esta, integral a través de todo esto, porque fíjense, que nada depende de x, el único que depende de x, es este, si yo hago eso, se me va a convertir, esta cosa, en una delta de Dirac, la delta de Dirac, pues, bueno, que va a ser la delta de Dirac, va a decir que esto, cuando yo lo integro, va a ser 2pi, cubo, y lo pueden corroborar a ustedes, eh, delta de Dirac, ¿sí? Bien, claro, tengan en cuenta, que siempre y cuando, esto se cumple, siempre y cuando, yo ingrese, esto acá, si no, no, no se cumple, y el 2pi, pues, va a venir, porque la delta de Dirac, estamos haciéndole la transformada de Fourier, eh, entonces, por eso va a venir, este 2pi, cubo, ok, luego, esto, ¿qué me indica? Pues, me indica, que, mmm, a todas las p primas, las debo cambiar por, bueno, mmm, no voy a cambiar las p primas, sino más bien a las p, las debo cambiar por, menos p prima, es decir, que aquí, eh, bueno, aquí, este no se ve modificado, porque las p las voy a cambiar, por menos p prima, pero, eh, aquí sí se va a ver modificado, ¿sí? Todo esto va, va, va a cambiar, bien, entonces, sigo aquí, pero esta vez, la delta de Dirac, también me quita, una de las integrales, cuál, en este caso, la que no tiene prima, porque es la que le estoy quitando, todos los números, los, es la que estoy quitando, es la que estoy sustituyendo, por p prima, y esto tengo aquí un medio, esto se va, porque, reemplazo, p prima, a p, por menos p prima, pero recuerden, que esto es simétrico, porque es, es cuadrático en p, luego, estos, se cancelan, es decir, no van aquí, pero estos, eh, que tengo acá, sí, es menos p prima, menos a, de menos p prima, la g, y aquí voy a tener, a de p prima, más, a de menos p prima, la g, y p prima, listo, bien, mmm, que falta hacer, falta, mmm, operar esto con esto, si, si yo multiplico esto con esto, y bueno, y, y que tal si, como aquí, todas las p, ya son p primas, porque no renombrar esta variable, y ponerle p, entonces voy a omitir el p prima, por ahora, y voy a poner solo, p, y voy a desarrollar este producto, que tengo acá, entonces, todo me queda, de la siguiente forma, este con este, a de menos p, por a de menos p, por a de menos p, a de menos p, a de menos p, a de menos p, daga, y este con este me queda, a, 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 a de, mmm, de que, de que, de que, a de menos p, daga, por a, de p, y este con este me queda, menos, a de p, daga, bueno, a de menos p, a de menos p, daga, por a, a de menos p, daga, todo esto multiplicado por p, listo, largo, mmm, ok, que puedo hacer ahora, fíjense que esto, a ver, que tengo aquí, tengo una dependencia de, menos p, p, y p, en términos de funciones, que tengo, tengo una función de este tipo, tengo una función, p, pero puedo, voy a llamarlo por ahora x, a, a de p, lo voy a llamar f, bueno, a a de menos p, lo voy a llamar f de menos x, y a este que tengo aquí, lo voy a llamar f de x, si, listo, que pasa cuando yo, hago que, vaya, a menos x, pues bien, esto es menos x, porque cambié x por menos x, f de x, por f, de menos x, estos operadores entre ellos mismos, conmuta, luego, esto perfectamente, es una representación, de estos conmutadores, es decir, que bajo este cambio, cambió el signo, luego esto, es una función impar, y recuerden, esto, sencillamente, se está haciendo así, olvido decir muchas cosas, pero, voy a decir lo de mal, que significa realmente, este, este, de 3p, de hecho, esto no lo he dicho, pero, pero, vale la pena, aclararlo, esto es igual a, la integral, desde menos infinito, a infinito, sobre, de p, de x, es decir, la componente de p, en x, por 2, 2pi, integral, de menos infinito, a infinito, de, de p, y, partido, 2pi, y la integral, de p, z, partido, entre 2pi, desde menos infinito, a infinito, esto significa, toda esta cosa, que acabo de escribir, bien, ¿qué pasa? que estos, si yo pongo aquí un L, un L, la indeterminación, que voy a, voy a obtener, bueno, en primer lugar, todo esto, va a ser 0, ¿sí? no voy a tener indeterminación, no, sí, bueno, la cuestión es que voy a mandar esto a 0, ¿por qué? porque la función que tengo aquí, es impar, ¿en qué intervalo? pues ustedes verán que, si ponen aquí un L, un L, y esto es en el límite, cuando L tiende a infinito, realmente, el valor que van a obtener, dentro de ese límite, va a ser 0, por lo tanto, no hay que evaluar, el valor principal, de la, de la integral, sino, que automáticamente, ese valor va a dar 0, luego, yo bajo ese argumento, voy a decir que, esta integral, solo bajo el signo integral, esto es 0, y esto también lo va a satisfacer, lo mismo que acabo de, de mencionar, esto, será 0, y tengo esto, nada más, ¿sí? ahora, ¿qué es lo que puedo, eh, hacer aquí? mmm, déjenme ver, eh, creo que hice algo mal, mmm, he hecho demasiadas cosas mal, a ver, mmm, este término viene de, de este con este, sí, pero este, ¿por qué le puse un menos? ah, omití un menos, he omitido un menos, de un menos, que venía acá, mmm, hay un menos aquí, y lo he omitido, es decir, que esta, que, mmm, que era esta, tenía un menos, y esta que era, este, este de aquí, cuando lo sustituía, p por menos p, este, menos p prima, este me quedaba con un signo más, ok, ahora, este con este, que es este, sí, me queda aquí con un más, y este, claro, ahora, ahora sí puedo argumentar esto, me queda con un más, y ahora sí puedo mandar esto a cero, listo, ah, lo siento, cosas que pasan, ok, ya, ahora sí, puedo cambiar, de variable, y en vez de llamar a p, voy a llamarlo, voy a llamarlo menos, bueno, puedo cambiar aquí, solo bajo la integral que tengo acá, el p, por menos p, si hago eso, qué pasa aquí, los signos cambian en esta integral, es decir, aquí voy a tener infinito abajo, y menos infinito acá arriba, y acabo de tener un signo menos, que proviene de la multiplicación de estos tres, entonces voy a tener un menos, pero para cambiar el signo, este menos se va a consumir, y va a quedar lo mismo, es decir, este, esta cosa, bajo, bajo el cambio de p, de p a menos p, no, queda invariante, no cambia de signo, pero pues el menos p que queda acá, sí queda remanente, luego, voy a decir que aquí va a ser un menos p, un medio, de a, a de p, sí, a de p, con un signo menos, del menos que viene aquí, de haber hecho el cambio de variable, y por a, de p daga, menos a, de p daga por a de p, listo, por fin, el operador momento, que falta hacer, falta sacar estos, menos, y cancelarlos con este menos que tengo acá afuera, luego, si hago eso, esto se convierte en más, y esto se convierte en más, ok, bien, ahora, viene algo importante, si recuerdan, cómo se obtuvo, el operador hamiltoniano, el operador hamiltoniano, pues, qué se tenía que hacer, usar las relaciones de conmutación, entre estos dos objetos, intercambiarlos, usando esas relaciones de conmutación, y me salió un infinito, ese infinito, va a salir en la teoría canónica, de campus, y va a salir muy frecuentemente, va a estar ahí presente, la mayoría de las veces, y por lo tanto, hay que introducir, una noción que se llama, el orden normal, entonces, qué es el orden normal, y esto nos ahorrará un montón, bueno, algo de trabajo, porque no tenemos que usar ahora, relaciones de conmutación, para estas cosas, qué es lo que vamos a hacer, claro, cuando se especifique, el orden normal, va a ser, se va a notar, por encerrar la cosa, a la cual le queremos aplicar, orden normal, entre dos punticos, ADP, por ADP DAGA, su orden normal es, ADP, ADP, por ADP, y si tengo, ADP, DAGA, por ADP, su orden normal, es el mismo, es decir, que, el orden normal, lo único que busca es, hacer que, que los operadores, con DAGA, estén al lado izquierdo, de los operadores, sin DAGA, y ya, esa es la operación, orden normal, es decir, que yo, en un principio, pude haber escrito, orden normal, a esto, desde un principio, y haber tenido en cuenta, que las cantidades, de este tipo, siempre las iba a escribir, con el DAGA, a la izquierda, entonces, si yo impongo, ahora, orden normal, voy a usar eso, voy a ponerlo acá, si yo impongo, orden normal, listo, lo único, que voy a obtener, esto es un truco, esto es un truco, y, pues, funciona muy bien, en teoría de campos, a temperatura cero, y además, en espacios, tiempos planos, pero, no funciona, en espacios, tiempos curvos, porque, toda esa energía, todo ese momento, afecta la curvatura, por lo tanto, el orden normal, este truco, ya no funciona, aquí sí, pues, bajo el argumento, de que lo que estamos midiendo, solo son gaps, gaps de energía, ¿sí? No estamos midiendo, realmente, la energía completa, desde el estado, bueno, estamos midiendo la energía, desde el estado base, hasta, qué sé yo, un cierto nivel de energía, gaps, pero el estado base, pues, resulta que, está montado sobre, un mar, de energía infinita, y ese infinito, es el que estamos quitando, lo estamos cortando, no lo tenemos en cuenta, y solo tenemos en cuenta, estos gaps, y, ah, bueno, aquí me falta, el p, el p lo voy a poner, por acá, y aquí también, voy a poner el p, y este, va a ser mi operador, momento, listo, después de, tan arduos cálculos, que me falta, introducir, me falta introducir, las, eh, la normalización, de los estados, voy a hacerlo, por acá abajo, entonces, voy a poner acá, qué sé yo, un título, entonces, la normalización, odio, este computador, es demasiado lento, normalización, bien, resulta, ahí habíamos definido, los estados de partícula, en el espacio, de los momentos, y resultaba que, que, que si yo quiero crear, una partícula, con un cierto momento, matemáticamente, lo puedo hacer, aplicándole, al vacío, este operador, sí, pero no habíamos justificado, esta raíz de 2, P, no la habíamos justificado, y bueno, básicamente, tiene, una motivación, basado en que, la normalización, de los estados, debe ser, en una invariante, de Lorentz, es decir, que al aplicar, la ley de transformaciones, de Lorentz, esa normalización, no debe cambiar, ¿cómo se hace esto? pues bien, si yo tomo, un Q, cierto, lo tuerzo, este Q, no es posición, sino que es momento, va a ser otro, otro estado de momento, una partícula, con un momento diferente, a esta, y las normal, y hago el producto, entre ellas, si hago el proyecto, esta sobre esta, ¿qué es lo que voy a obtener? eso equivalente, a todo ser esto, bueno, ¿qué es lo que debería dar? usualmente, en cuántica, esto debería dar esto, lo siguiente, 2pi, 2pi cubo, P, menos Q, si, usualmente, en cuántica, esto es lo que debe dar, pero, esto no es un invariante de Lorentz, si, o sea, le falta, le falta para hacer un invariante de Lorentz, ¿por qué? pues, porque si yo aplico, una transformación, de Lorentz, a, ya sea esta, por ejemplo, voy a hacer un boost, en el, en la componente 3, ¿cómo es un boost? pues, eh, esto es un boost, ¿cierto? aplico un boost, en la componente 3, y si aplico un boost, la energía, automáticamente, de, pues, se verá afectada, por lo tanto, también, se hace un boost, sobre la energía, ok, eh, ok, bien, pues, resulta que las deltas transforman, y lo hacen de la siguiente forma, algunos, algunos le ponen aquí un 3, para enfatizar que, si yo tengo la delta de vectores, no es nada más que tener la delta, de cada una de las componentes, de los vectores, de la resta de estos, de estos vectores, entonces, eh, si quieren tener eso en cuenta, pueden tener este 3, pero yo lo omitiré, porque, estorba, y con este computador, eh, peor, eh, entonces, ¿qué pasa si, si transformo esto? ¿Cómo, cómo se ve? Pues esto es igual a, mmm, bueno, en general, las deltas, las deltas tienen esta propiedad, mmm, menos f de x0, esto es igual a, uno, partido, la norma de f, eh, prima, que evaluada en x0, odio esto, delta de x, menos x0, perfecto, si, o sea, se cumple, tiene esta propiedad de transformación, luego aquí lo que estamos viendo es que, la que va a ser de f, realmente es esto, si, realmente es la p, y la p, ¿de qué depende? Depende, de p3, si, entonces, si uno usa, todas estas propiedades, al final, ¿qué obtengo? Pues que, escribir una delta, escribir la delta, hay que derivar aquí, a derivar, derivar, ¿cierto? la, hay que derivar aquí, ah, perdón, va a ser, uno, partido, entre, dp, tres, prima, partido de p, tres, ¿ok? por la delta de p, menos q, hay que calcular esto, entonces, ¿qué se hace? pues derivar, derivar, derivar esta expresión, si yo la derivo, dp3 prima, partido, entre dp3, esto es igual a, gamma, veces uno, más, beta veces, de, partido, dp3, listo, bueno, el tres, este tres va abajo, listo, ahora, dp3, pues bueno, que la energía depende de, dp3, ¿cómo? pues a través de la raíz, p3 al cuadrado, más m cuadrado, para una partícula, estamos considerando el campo, de Klein Gordon, representa partículas con masa, por lo tanto, la relación de dispersión es esta, y ahora derivo, de e, partido de p3, es igual a, y p3 acá, listo, y esto no es nada más que p3, partido e, ok, entonces, puedo aquí multiplicar, bueno, esto es p3, bueno, esto es gamma, partido e, por e, más beta, e, voy a poner esto acá, listo, p3, y esto, si se fijan, en, lo de arriba, es, esto, esto que tengo acá, es decir, esto no es nada más que, pero esto es e3, e3, solo le llame e, pero pues esto es e3, e3, si lo estoy llamando, sí, aunque no debería, no debería ponerle estos subíndices, debería dejarla como e, no importa, porque es la energía total, no es la energía en el eje, e3, tampoco, no es eso, voy a quitárselos, y, olvídense aquí que va un 3, esto no va, por lo tanto, voy a ponerlo acá arriba, esto es e, prima, sí, porque es esto, partido e, ok, ahora, mmm, pongo esto acá, esto va a ser, e prima abajo, pero, por ley de la oreja, mmm, me queda e arriba, por la delta, de p, menos q, y acá me va a quedar multiplicando, la e prima, por delta de p, menos q prima, por lo tanto, de esta forma, logro que sean invariantes, no así, sino multiplicando por esta e, así logro que sean invariantes de Lorenz, luego, la relación de normalización, que se obtiene, no va así, sino con un término adicional, y ese término es, voy a ponerlo acá, voy a ponerlo acá, es, eh, dos veces ep, este dos, eh, se lo pone por conveniencia, uno puede normalizar esto, por ahora, como, como quiera, y este dos, solamente lo ponemos por conveniencia, y por eso, cada vez que yo normalice estos estados, tengo que poner el raíz de dos ep, para que me dé esto, eso en cuanto a normalización, ¿qué más hace falta? bien, aplicar las transformaciones de Lorenz, a los estados, los estados, tienen las siguientes transformaciones de Lorenz, yo quiero aplicar una transformación de Lorenz, a un estado, claro, con un cierto momento, si yo hago eso, esto simplemente tiene que verse de la siguiente forma, ¿cierto? así es como debe verse, ¿qué hizo este operador U? este operador U está implementando las transformaciones de Lorenz, este es un operador unitario, ¿sí? ojo, no hermítico, porque, hay un problema con el grupo de Lorenz, lo vamos a ver cuando, cuando estemos también, estudiando el grupo, perdón, la ecuación de Dirac, tiene algunas consideraciones, entonces, si yo hago esta parte, claro, actuando sobre los estados, esto no es nada más que simplemente, tomar el momento del estado, y hacerle un boost, ¿sí? ahora, puedo verlo también, esto como lo siguiente, es esto, en primer lugar, pues, esto era raíz de dos veces EP, EP por AP, actuando sobre el vacío, que es igual a qué, a U, a mi operador unitario, que implementa las transformaciones de Lorenz, en este espacio de Hilbert, por ADP, daga, voy a hacer aparecer un A, aquí, pero como lo hice aparecer, y voy a, el inverso, lo hago desaparecer, o hago que sea la identidad, multiplicando con otro U, que actúa sobre el vacío, esto, es invariante, de Lorenz, ¿por qué? porque al vacío le exigimos eso, no puedo tener un vacío diferente, si yo hago una transformación de Lorenz, el vacío debe ser exactamente el mismo, no voy a tener un vacío diferente, ahora, esto no se cumple siempre, fíjense que estoy implementando una transformación de Lorenz, pero qué tal si yo implemento una transformación general, por ejemplo, una transformación general a Moñito, de los de la relatividad general, esto no se va a cumplir, estaría ya trabajando en espacios, tiempos curvos, y por lo tanto, esto, de un vacío invariante de Lorenz, ya debería, pues no es así, ya no es más así, y los vacíos cambian, los vacíos cambian, espero, en un futuro, hacer un pequeño curso, de, de, ¿cómo se llama esto? de agujeros negros cuánticos, o los efectos de, de, de la cuántica, efectos cuánticos que tienen los agujeros negros, alrededor de los horizontes de, de eventos, esta de la temperatura, de Hawking, la de Unru, la, el un cuarto de la entropía, y todo esto, pero, serán un futuro, serán un futuro, y, y ahí se tendrán en cuenta estas cosas, estas transformaciones que, que les he mencionado, ok, por ahora, esto es un invariante de Lorenz, así que, esto, nada más, lo voy a denotar, otra vez como el vacío, no cambia, claro, si yo hice esto, fíjense que esta es una constante, esto sale, bueno, constante, puede conmutar, más bien, con este operador, y si conmuta, queda ver, nada más, la transformación de esto, ¿sí? y esto actúa sobre el vacío, listo, ¿cómo debe transformar esto, para que se satisfaga esto? bien, primero veamos, esto, que es, en virtud, de que, de que el estado P, era, aplicar este operador, al vacío, el estado, lambda veces P, debe ser, raíz de 2, E, no de P ya, sino de, el boost, E que depende, la energía depende, del momento, pero el momento, al cual se le ha hecho, un boost, es decir, E, dos veces, E, de lambda P, y, por A, el operador, pero con, que depende, del momento transformado, y aplicado todo esto, sobre el vacío, para que esto se dé, ¿qué debe satisfacer esto? pues bien, lo que debe satisfacer, es, que esto, debe ser igual a, E lambda P, partido, E, de P, a raíz de esto, para que este, este de P, se cancele con este, ¿sí? y, eh, A, de lambda P, taga, esto debe ser igual a esto, ¿sí? listo, así van a transformar, los operadores de creación y instrucción, bajo transformaciones de Lorentz, listo, nada más, eh, falta ver, otra cosita, que es, eh, que es importante, es importante, y ya, esto es un poco aburrido, porque hasta ahora, no hemos calculado nada, de, de física, pues sí hemos usado, algo, argumentos físicos, pero no hemos calculado, eh, ningún observador, es decir, ninguna cantidad, eh, que podamos medir en el laboratorio, como, bueno, llegaremos a esto, cuando estudiamos diagramas de Feynman, pero para esto, hay que introducir nuevamente, eh, la integral de caminos, y para introducir la integral de caminos, todavía hay que definir, el, el campo de Dirac, ¿por qué? pues, porque quiero hacer una, integral de caminos, que me sirva para, para prácticamente cualquier campo, eh, pues, el campo electromagnético, el campo, espinorial, un campo escalar, y, para hacer todo esto, primero tenemos que saber, eh, qué propiedades tienen esos campos, en este caso, el, estamos estudiando el campo de Clayton Gordon, un campo escalar, pero, eh, para estudiar un campo, el campo de Dirac, hay que primero ver, qué propiedades tiene, y, eh, por eso todavía no lo he hecho, estamos un poquito lejos, bien, mmm, ya, he definido esto, pero, eh, la inquietud, ya para cerrar el, el video, porque he hablado demasiado, es, ¿qué es esto? ¿qué es? pues, nada, es nada más, que un paquete, bueno, no es un paquete de onda, eh, representa, es como crear una partícula, en una cierta posición, eso es lo que va a significar esto, crear una partícula, en una cierta posición, bueno, y esto, ¿qué pinta tiene? pues, la siguiente, y una cosa, y pues, ya viene, viene también otra pregunta, ¿será que yo puedo, eh, calcular la amplitud de probabilidad, de que vaya de un sitio a otro? ¿cómo se haría eso? pues, bueno, eh, tiene que evolucionar esto en el tiempo, es decir, que yo le tengo que aplicar aquí a un operador hamiltoniano, no me acuerdo si va con menos, yo creo que va con menos, L-A-I-H-T, ¿cierto? a este estado se lo tengo que aplicar, es decir, se lo tengo que aplicar a esto, porque en principio esto no depende del tiempo, claro, bajo el mismo argumento, esto es igual, bajo el argumento que habíamos hablado sobre, que el vacío debe ser invariante de Lorenz, voy aquí a efectuar una traslación en el tiempo, si efectúo una traslación en el tiempo, el vacío debe ser invariante bajo traslaciones temporales, ¿sí? claro, para una teoría libre eso debe suceder, entonces introduzco aquí una identidad, claro, una identidad de la siguiente forma, L-I-H-T, actuando sobre el vacío, luego esto, por la invarencia bajo traslación del vacío, debe ser el mismísimo vacío, y esto, ¿qué es? pues es el campo, ya no en X, con este flechita acá arriba, sino en X, es decir, las coordenadas, actuando sobre el vacío, y si yo hago, esta es una función de onda, voy a decirlo así, esto es una función de onda, que evoluciona en el tiempo, ¿sí? es como una partícula, que sí, se está propagando, pero, hay que evaluar la amplitud de probabilidad, de que vaya de un sitio a otro, es decir, hay que proyectar esto, en otro punto del espacio-tiempo, ¿sí? ¿qué tal sobre este punto en especial? ¿qué tal sobre este punto en especial? si hago esto, ¿qué estoy calculando? esto es la amplitud, de probabilidad, voy a escribirlo por acá, de probabilidad, de ir, de X, donde X es, un punto en el espacio-tiempo, T' de X, y Y es, T' de Y, esto, ¿sí? de ir de acá, hasta acá, es la amplitud de probabilidad, de ir de este punto, hasta este punto, ¿sí? Listo, nada más, en el próximo video, vamos a calcular esta cantidad, y ver qué propiedades tiene, listo, eso es todo, así que, chau.